Hola que tal gente, bienvenido a un nuevo video, aquí estamos una vez más en Rallye Fury Esta vez, feliz Halloween, aquí estamos en un nuevo video con el coche que me customice Estilo Halloween, chicos, la verdad que está bonito, me encantó, me costó como 580 Racing Points Así que lo vamos a jugar en varias carreras con este coche Y pues si gente, feliz Halloween para todos Espero que la disfruten ahí, cojan sus dulcecitos y todo Yo hoy yo no salgo, yo hoy no me he visto, yo hoy trabajo ahorita Me voy para el trabajo Espero que ahí no hagan fiestas Fiesta de Halloween, yo a eso nunca le entro gente, a la fiesta de Halloween yo nunca le entro Antes sí con todo chiquito, pero ya eso para mí, eso es como un... Uy, se me olvidó ponerla de noche Se me olvidó ponerla modo noche, para que vieran lo mejor Estamos en Halloween, como va a ser de día Pues bueno gente, esto es un especial de Halloween Igual este coche A ver, uy, uy, cuidadito, cuidadito Y más que le puse atrás El tema Halloween ¿Se escucha mucho el juego? ¿Se escucha poco mi voz? No sé la verdad Quítate Guaya Uy ¿Qué me pasa hoy? Bueno, pensé que iba a chocar ahí Por un momento yo pensé ¡Ay, cabrón, maldita, quítate ahí! Por Dios Buena Pues gente, la quiero ganar porque estamos de cuarto A ver A ver si me concentro un poco mejor Bueno, ya que la ganamos La meta casi Ya casi los otros están a dos pies de la meta Uy, aquí se chocó uno Sí, 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 se chocó uno Uy, se acaba de chocar uno Uy, que me he de concentro Por Dios, pobrecito De tercero, mucho, muy bien De tercero, al menos ganamos Está muy bien, está muy bien Para ganar de séptimo De tercero está muy bien, ¿no? Vamos por otra carrera, chicos Porque tenemos que ir aquí Ya ustedes saben cómo es Bueno, gente Estamos aquí en otra carrera ¿Cómo se pondría de noche? A ver, creo que lo puse de noche Fue en configuraciones Tengo que buscar una partida que sea Un mapa por la noche, ¿no? Me creo Me creo que es así Pero bueno, vamos a abrir Uy, este también tiene Bueno, gente Creo que ya salió la actualización Para todo el mundo global, creo Porque ya veo que cuando Vas a editar tu coche Vas a Customizar tu coche Está un poquito diferente La customización está muy bien hecha Un poquito diferente está Y está muchísimo más guapa Así lo customiza más fácil Uy Perdón Perdón Lo cogí para parachoques Uy, qué bueno que no me chocó Cuidadito Vigo, ¿qué haces? No puedes alcanzarme, ¿no? Oh, no puedes alcanzarme Si sigues y chequeando Se te para ir la velocidad Se te va a ir la velocidad un poco Vamos allá Hay que tener un poquito de cuidado Y paciencia, ¿no? Vale, muy buena Me adelantó Porque me tenía un poco nervioso ese men Pero bueno, bueno, bueno Tranquilo que la gano Tranquilo que la gano, gente Tranquilo que la gano, dije Tranquilo que la gano, tranquilo Está todo ganado Está todo ganado Tranquilo, gente Está todo controlado Vamos allá de primero Así que vamos por la otra carrera Porque esta estuvo buenísima Bueno, gente Me metí al servidor de Asia Y justo encontré una carrera de noche Así que vamos allá Parece que en el servidor de Asia Hay más carreras de noche Que yo no sé qué Madre mía Pues vamos allá ¿Vieron qué bonito está el coche? Bueno, esta sí la quiero ganar Pero la verdad que la veo imposible Porque hay un montón de gente Que se nota que son pros Madre santísima, loco Madre mía Veo uno volando Uno Bajo el suelo Espérame, espérame Que se me escapan los dos primeros Uy Me controlaría un poco el coche No sé por qué Vamos, por favor Tengo que casarlos Sí o sí, loco Sí o sí, macho Concentración máxima Uy, por Dios Esta curva Se chocó, ¿no? Esta curva Es una de las peores curvas, loco Y la cogía bien antes Pero ahora no No, el segundo Pero tampoco está nada más A ver si la gano el segundo De verdad Sí, sí, sí Obviamente Está muy, muy, muy Muy, muy Muy, muy Está ahí mismo Está ahí mismo Bueno, no, no No, no Olvídate Es que se me sabe jugar Espérame, amigo Espérate que ganó el tercero Por el otro Pero por qué te das Qué huevo es Nada, él no me gana ¿Qué? Oh, Dios mío Gané de segundo, gente Gané de tercero Gané Qué por tonto Bueno, gente Aquí estamos otra vez En la partida En otra partida Vamos allá Ay Uf Uy Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Está bien No, mejor reinicio Para qué Para qué mejor reinicio No creo que va a estar tiempo Ya se me fue el primero ¿Qué haces tú con coche? ¿Es ese el Auriga de clase? No sé la verdad La auriga de clase es imposible ¿Qué hago? Pero por Dios Aparentemente el coche no tiene ¿Serán los neumáticos? No No me dice aquí los neumáticos Pero aparentemente el coche casi no tenía Como fuerzas de arrancar No sé qué Se quedó en la curva En la curva Esta parte Esta carrera termina ahí mismo, loco Esta carrera Es más corta Uy Quítate de ahí Pero vamos a ver Thunder, por favor De cuarto loco Ah, madre mía Pues nada mal, eh Nada mal Pues bueno gente Hasta aquí lo voy a dejar Espero que hayas gustado el video Si es así Deja tu like Comenta, suscríbete No olvides dejar tu comentario Y tengan un feliz Halloween Para todos Un saludo Y nos vemos Chao Un saludo Un saludo El saludo Gracias por ver el video.